Desagados, no tienen que frenar. Uno, controlado hacia la rotonda. Controlado hacia la rotonda. ¡Eh, JJ! ¿Dónde estabas? Diga, diga, ¿dónde veías? ¿Se mueve? ¡Bueya! Se retrasó el vuelo. ¡Bueludo! A la gente de Pinky Dollar Family. Se retrasó el vuelo, no dio tiempo a cambiar. Llegan unos cuantos. Y ya estamos muy felices, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡De una vez, de una vez! ¡Para terminar esto temprano! ¡Ah, tío! ¡Ya está listo! ¡No! ¡Vamos a acabar con todo de una vez! ¡Ay! ¿Fuimos con ese? ¡Va Valerio del Drito! ¡Oh! ¡Qué guapo! Escucho el llamado. Muy buenos días, muy buenos días. Categoría Master. ¡Ahhh! 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 ¡De salida! ¡Yo amo! ¡Gracias! 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 ¡Categoria Master! ¡Tres Cuarta! ¡Así! ¡Suscríbete! 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 ¡Wilham! ¡Qué buen hombre! ¡Le corrió el vuelo! ¡Digo! Le corrió el saldo! ¡Vamos! 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 Categoria Master A Digamos que hacia Sacré Medical Tecnología Médica Avanzada La Vega Payback Streamback Distribuidor Inclusivo de la marca N.J.O. CPS, Chevy Comercial Ruta 56 Autos La ruta más segura Activo con mi piloto Junior Porta Piloto Estrella Estamos activos, categoría Master A 3 vuelves Por ahí vienen Qué es la ruta más segura El Cuidado Arroyo Ahí van su chica No sigan, comen Compártanme A seguir, suscríbanse Comenten el like Piquen todas las medias Arroyo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Marco Delgado Capellán. Segundo lugar. Tercero City Park. Hace el trabajo. El Magra. Vamos a seguir. con el estado. Ya. 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 Se volvió a tragar la ropa Sí, se volvió El 100 el Internacional 140 en el Chapacu 30 es un poco mejor fue ganador Se volvió José Santiago Tienes como Se volvió Se volvió Se volvió Se volvió Se volvió Echid ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí viene Saúl de Tuzán Acá cayó, acá No ve, ahí, prende el hamacán Sur, prende, baja Sur, baja Ataque sin esto, obviamente en la zona más Oye, vea ahí, ya están en la forma de llorar Ataque con algo del lado Capellán, ya estamos cerca Vamos a llegar a decirle el marquito Bueno, no le dio tiempo a decirle el plomo Que a Capellán que bajara Ya llega la escapa No, 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 no No, 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 no Lleva la puta la madre Está aquí el drink Viene el aire Vamos para la protota, está acá el de nuevo ¿Ustedes que hacen lo que es esto? No, pero ahorita se lo quitamos en tu piel A la frente o a la derecha No, pero ahorita se lo quitamos en tu piel No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a darle Ahí van Dale Josia Buen ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, lo ha dejado. Estamos fuerte en el cero, miren el pelotón. Vamos a ver, vamos a ver. Escapado, escapado. La categoría más era última vuelta. Última vuelta. Ahí viene Marcos delgado Capellán. Llega Marcos delgado Capellán. Llega Alexi. Este era nuevecito. Llega Alexi. Proqueba a los internacionales. Ay, no dejaste ir. ¡Ay, ay, ay! Espérate, no, no podemos gustar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!